Para que me invita ¿Cómo va? Son varias palcas ¿A quién se parece él? Mirá, 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 decime si no Mirá, a ver Mirálo, mirálo de cerca, mirálo ¿A quién? Es igual, es la puerta de los parecidos Es igual, a ver, pasa Maestro, mirá, es igual Decime, empieza con R El que decís vos Obvio, es igual No, buscá la foto porque es igual No, 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 es igual Empieza con R, sabés a quién te voy a decir Mirá, dejálo ahí Dejálo ahí Ricky Sarkani Igual Buscá la foto de Ricky Sarkani Mirá, es Ricky Sí, te escucho, está bien Prato Mirá Prato allá Al fondo, Prato Ahí está, a ver, se tapa Prato ¿Quién más? Y vos también tenés una onda A un actor de afuera Sí, es verdad Aquí es No, un actor de acá No, Martín Seffel no ¿Sí? Ah, te gustó ese ¿Viste cuando te dicen? Siempre Leonardo DiCaprio Sí, ese Me parezco, me parezco a ese A Martín Seffel A ver